Muy bien. Bueno, damos comienzo a este webinar de Samsung Signash. En principio agradecerles a todos, a los presentes, por contar con ustedes. Vamos a contar con una hora, horita y cuarto de presentación. A mi lado me acompaña Carlos Jara. Ambos estamos liderando todas las ofertas de Samsung dentro de Solution, así que él se va a presentar. Unos minutos. Muy buenos días a todos. Le habla Carlos Jara en conjunto con Javier. Estamos encargados de la marca de Samsung. Bueno, solamente quería presentarme y les deseo lo mejor, que los dejo en buenas manos con Javier, que es tremendo técnico en esta parte. Se los agradezco y que tengan un lindo día. Gracias Carlos. Bueno, vamos a ver, comienzo. Bueno, la idea de hoy es dar un webinar comercial. Si tienen alguna consulta técnica, por favor, me levantan la mano y me lo hagan saber. Y la pregunta es, de alguna manera, es qué conocen de Samsung Signash, ¿no? Y dar, de alguna manera, algunos fundamentos para abordar todos los negocios que tienen, ¿no? Bueno, en la presentación, como verán, hoy Solution Box cuenta con varias sucursales, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, que es en donde yo estoy basado, en República Dominicana y Costa Rica, ¿no? En donde contamos con inventario de Samsung Signash es particularmente en Argentina, en Miami, en Estados Unidos y en Costa Rica, ¿ok? Bien. Muchos se preguntan, ¿qué es Samsung Signash? ¿Qué es Signash en realidad, no? Y Signash es una forma especializada de difusión en cadena, ¿no? En la que se muestra contenido, imágenes, videos, en lugares públicos o privados, con fines informativos y publicitarias. Esta metodología de cómo utilizar señalización, ¿no? Nos va a disminuir, por ejemplo, un 35% en el tiempo de espera. Imagínense cuando uno va a un banco, a una banca, y está esperando, de alguna manera, la percepción de esperar a que lo atienda una persona disminuye, ¿por qué? Porque es atraído por una pantalla. También es probado que el 33% de las ventas aumentan cuando existe una pantalla visualizando una oferta. También nos recuerdan un 48% más la marca cuando es visualizado en una pantalla versus un material estático. El 60% de las ventas dado en un punto de venta, ¿no? Se da a través de una pantalla. Y el nivel de atracción entre una persona en un retail, por ejemplo, aumenta hasta cuatro veces más. Y ni hablar de todo lo que es un 52% más de un recuerdo de marca. Claramente, lo que es una pantalla de Signage, ¿no? Eleva mucho más la percepción ante una imagen de marca. Y ahora me voy a enfocar un poco en todo lo que es Samsung, ¿no? Samsung y el porqué de Samsung Signage, ¿ok? ¿Quién me está escribiendo? Perfecto. Y el porqué de Samsung Signage. Samsung, de alguna manera, quiero diferenciar un poco lo que es una pantalla de uso doméstico versus una pantalla Enterprise. O una pantalla, para nosotros, que son stand-alone, ¿no? Tienen un ciclo de vida mucho mayor, por ejemplo. Son más resistentes a las temperaturas o a un ambiente no controlado, ¿no? Ni hablar en todo lo que es el ruido estático eléctrico. Y resistencia a un ambiente no controlado, como sea polvo. Un mayor tiempo de operación y un mayor soporte de pesos cuando se instala una pantalla en una pared, ¿no? Esas son las características que tiene, de alguna manera, Samsung ante una pantalla. Y es la gran diferencia que se obtiene versus una TV de uso doméstico, como les comenté. Bien, ahora, nos enfocamos a Samsung. Y acá es la gran diferencia donde cuando ustedes, ante un cliente final, les pide una pantalla y dice, me encuentro con que necesito adquirir una TV. Y la gran diferencia entre una TV doméstica versus una pantalla, una TV de signage, radica en que tienen un procesador interno y en la gestión de contenida. Esta combinación de una pantalla versus el procesamiento versus la gestión, hace a lo que es Samsung Signage. Grandes diferencias para defender a la hora de que un cliente pida una pantalla. Por ejemplo, de el tiempo de operación. Una pantalla doméstica no está destinada a estar encendida tanto tiempo. Y yo siempre pongo este ejemplo donde en sus casas, cuando no hay nadie, esa pantalla generalmente se apaga. Y en un comercio es necesario que esté encendida. Entonces, ahí vamos a hablar de alguna manera de un tiempo de retorno de la inversión. Acá hay que medir el OPEX versus el CAPEX, ¿no? Y ver cuánto es el tiempo que me dura una pantalla que esté doméstica, que esté encendida a las 24 horas. Así también el tiempo de garantía. Todo lo que es Samsung Signage tiene tres años de garantía. Y acá no estoy hablando de monitores ni gaming, no, no. Esto es pantalla de señalización. Tres años de garantía versus un año de garantía. Otras de las condiciones de las bondades es, ¿qué pasa si yo a un TV doméstico lo pongo de manera vertical? Claramente la imagen no me rota. En Samsung Signage se puede poner una pantalla de manera vertical. Y el punto más importante es la gestión del contenido. Acá no me voy a encontrar ni con Netflix, ni con aplicaciones para de alguna manera visualizar aplicaciones de uso cotidiano, ¿no? Simplemente me voy a encontrar con un software que me va a permitir, donde más adelante les voy a hablar un poco más, que me va a permitir gestionar no solamente una pantalla, sino varias pantallas. Y no solamente un grupo de pantallas, sino puedo gestionar un video wall. Un Hospitality, por ejemplo, que es una pantalla para hoteles. Entonces, ese es el concepto que quiero que se lleven hoy. Este slide para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque marca la diferencia entre una TV doméstica versus una TV de Samsung Signage. Un poco enfocándonos a los mercados que vamos a estar, donde se pueden incorporar pantallas. Yo siempre digo esto, y esta imagen y esta introducción es netamente el nicho del negocio. Y lo que muestra es, por ejemplo, un shopping, donde se puede poner pantallas, donde se pueden poner video wall, donde se puede poner imagen de marca, y esto trasládenlo a cualquier mercado privado, ¿no? Entonces, voy a marcar ciertos segmentos verticales donde está inmerso todo lo que es la señalización. Por ejemplo, el retail, ¿no? Seguramente algunos de ustedes como integradores tienen como clientes alguna cadera de retail, ¿no? Y hoy esa tendencia de cómo mostrar esas imágenes ha cambiado. Hoy, por ejemplo, un Nike Store no tiene una publicidad estática, sino de que muestra toda su oferta de producto mediante pantallas. Por ejemplo, hoy van a un store de tecnología, a un Samsung Store, y básicamente tienen todo mostrado la oferta de producto bajo signage. ¿Cuáles son los beneficios en un retail? Claramente aumenta la imagen de marca, ¿no? Reduce el costo de impresión, ya no vamos a tener más un material POP para ofrecer a los clientes. Muestran los productos en un tamaño real y mejora la experiencia del usuario de compra en la tienda, ¿no? ¿Dónde se pueden ofrecer estas pantallas? Claramente en las vidrieras, ¿no? Ahí lo que hay que tener mucho en cuenta es el tema del brillo o de la luz que ingresa hacia el local para identificar cuál es la pantalla adecuada para el cliente. En un salón de ventas, en un sector de caja, ¿no? En los probadores, ¿no? Cuando uno agarra una indumentaria, ¿no? Y quiere ver cómo queda esa indumentaria en una persona, y claramente ahí se muestra publicidad. Otro de los mercados donde, créanme que son grandes consumidores de todo lo que es signage, es banca y finanzas, ¿no? Hoy los bancos están migrando a una experiencia del usuario dentro del local, ¿no? Y se encuentran con bancos muy reconocidos donde hoy ofrecen una conexión de Wi-Fi, una sala de reuniones, un co-working, ¿no? Para que sus clientes vengan, vengan a realizar sus tareas, no solamente laborales, sino habituales, dentro de una oficina, dentro del banco, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Por ejemplo, es promover su marca, los productos y los servicios, ¿no? Actualizar los anuncios y promociones en tiempo real, ¿no? Y soluciones interactivas, ¿no? ¿Dónde puede ir? Claramente en una sala de espera, ¿no? Cuando ingresa un cliente al banco, se encuentran con un turno, ahí ese turno es visualizado por una pantalla. Frente a un cajero, a un ATM, cuando se retira dinero, cuando hace una gestión bancaria, generalmente hay una pantalla visualizando los servicios del banco. QSR, Quick Service Restaurant. El boom de hace años, ¿no? En todo lo que es pantallas de Samsung Signers, ¿no? Hoy todos los locales de comida rápida están migrando a mostrar su marca mediante pantallas, ¿no? Qué es lo que muestran, por ejemplo, es el menú claramente, el contenido, ¿no? La oferta que está esa mañana o esa tarde visualizándose mediante una pantalla, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Se aumenta el ticket promedio, ¿no? Se redirecciona el consumo de la persona que ingresa al local, ¿no? Se visualizan videos muy llamativos para captar la visión de ese consumidor, ¿no? Y claramente uno de los, de las vedettes de todo lo que es el local de comida rápida es los kioscos interactivos, donde hoy un usuario ingresa a ese local y simplemente mediante una pantalla ordena su menú, ¿no? Lo paga y directamente lo retira, ¿ok? El ambiente corporativo. Hoy, por ejemplo, todas las empresas están migrando a toda la parte de colaboración, ¿no? Samsung ha diseñado una solución en todo lo que es colaboración que se llama Flip, ¿no? Flip es una pantalla touch, ¿no? Con múltiples conexiones, Wi-Fi, Bluetooth, conexiones de red, conexiones HDMI, para que de alguna manera en una sala de reunión se logre una colaboración. No solamente on-site, sino también de manera remota, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Colaboración, claramente. La comunicación más eficiente en tiempo real y la productividad, ¿no? Hoy, por ejemplo, las personas tratan de reunirse en una sala y ahí lo que necesitan es tener la información en tiempo real, ¿no? No solamente, como les comenté, dentro de la pantalla, sino también de manera remota. En las imágenes claramente van a poder ver que en una sala de conferencia hay un Flip y hay un monitor. Hoy la tendencia es que esa sala no solamente se capte en el escritorio la atención del usuario, sino también la del presentador, ¿no? ¿Dónde puede ir una pantalla Flip y una pantalla también de sign a stand-alone? En un lobby, ¿no? En una sala de conferencias y en espacios comunes, todo lo que es co-working. ¿Bien? Concesionarias de autos, ¿no? Hoy la verdadera de una concesionaria es mostrar ese auto de lujo de manera real para mejorar la experiencia del usuario. ¿Cuáles son las soluciones que se pueden ofrecer? Video walls, pantallas táctiles, para ver si ese auto que uno quiere adquirir, ver todas las prestaciones que tiene, ¿no? Entonces esto hace a transformar un poco toda la parte del showroom de la concesionaria de autos, del dealer, ¿no? Claramente en las oficinas comerciales, en el service, ¿no? Cuando uno va a hacer el service del auto, tener información de cómo está haciendo esa promoción, ese service ejecutado. Para terminar, toda la parte de hoteles, ¿no? Y esto es toda la parte de segmentos de mercado, el hospitality. Acá le quiero dedicar un tiempo aún mayor. ¿Por qué? Porque es donde los hoteles están invirtiendo mucho en todo lo que es digital signage para lograr mejorar la experiencia del usuario. ¿Qué es? ¿Cuál es la visión de cada hotel? Es lograr que el usuario que ingresa al hotel se sienta de alguna manera mejor que en su casa. Y ese es el objetivo común de todos los hoteles. Si en nuestras casas existe una pantalla de 32, 40 pulgadas, en el hotel es muy probable que me encuentre con una de mayor pulgada con mejores prestaciones, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Samsung para ofrecer dentro de lo que es el ambiente de hospitalities? Pantallas netamente configurables, ¿no? Donde el hotel puede mejorar la eficiencia operativa, mejorar su imagen de marca, por ejemplo, elevar esa marca de hotel, que es lo que de alguna manera requiere, es lo que pide la parte financiera. Samsung hoy es líder en todo lo que es hospitality y garantiza de que esos productos sean confiables y duraderos, ¿no? Como les comenté, son tres años de garantía. ¿Dónde se pueden instalar este tipo de pantallas? Lobby, en toda la parte de la habitación, en toda la parte de servicio. Y acá se habla de un concepto totalmente diferente. Es mejorar la experiencia del usuario, pero también ofrecerle al hotel un nivel de servicios diferente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que acá con el financiero se habla de que el hotel va a hacer un negocio de esa pantalla. Va a poder ofrecer un servicio dentro de su pantalla. Imagínense algo así, de que, por ejemplo, dentro de la pantalla del hotel, uno pueda pedir comida. Entonces el hotel lo que va a poder hacer es brindarle un espacio de cada pantalla al local de comida rápida para que publicite esa promoción. O, por ejemplo, de que a través de la pantalla yo puedo visualizar una excursión determinada. Entonces el hotel va a poder brindar determinado espacio dentro de la pantalla a esa empresa que realiza las excursiones. Un traslado al aeropuerto. O hacer, por ejemplo, un check-in o check-out dentro de un celular que se visualiza dentro de la pantalla. Es algo muy interesante y créanme que en esa parte requiere mucha interacción con la parte no solamente de IT, sino también con la parte financiera. Acá lo que hay que tener muy presente es cómo está estructurado la parte del cableado del hotel. si es vía UTP, vía RJ45 o es vía coaxial. ¿Por qué? Porque la oferta de Samsung divide de alguna manera esas dos categorías. Nosotros contamos con la serie 690, NJ690, que soporta ambas tecnologías, UTP y la parte de coaxial. Eso es fundamental a la hora de una consultoría. Voy a ver si alguien está consultando. ¿Alguna duda está acá? Si no, seguimos. Perfecto. Vamos a andar un poco en el portfolio de productos. Ya vimos todo lo que es que es Signage, que es Samsung Signage, que es la parte de segmentos de mercados donde vamos a poder aplicar. Y ahora vamos a andar un poco en el line-up de productos. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Y acá voy a dividir las categorías por Stand Alone, por Video Wall, por LED, por Hospitality y por Monitores. ¿No? Arrancamos con Stand Alone y fíjense la cantidad de series de pantallas que existe. No quiero aburrirlos un poco en cada una, pero quiero que se detengan a ver en las especificaciones más, 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 más relevantes que tienen cada una de las series que están divididas en Entry, en Professional y en Premium. ¿No? Pero no quiero que se sepan cada uno de los part numbers, sino también quiero que entiendan para qué sirven cada una de estas series de productos. Y voy a andar, por ejemplo, en la parte de las de las QBR, por ejemplo, de las QBM o de las QPR. ¿No? Están divididas muchos en la cantidad de size o la el size que tiene es oferta de producto. También está dividido en todo lo que es el tiempo de operación, los needs y la resolución. Esas cuatro categorías dentro de cada pantalla son las más específicas. ¿No? Por ejemplo, claramente es el size es las pulgadas que tiene esa pantalla. El tiempo de operación va a estar dado es esto es más consultoría, ¿No? Es decir, si ese local que va a consumir esa pantalla va a estar encendida las 24 horas, claramente ahí vamos a tener que elegir un producto con un tiempo de operación de 24 horas, ¿No? Si esa pantalla va a estar instalado en un lugar donde le ingresa mucha luz, entonces voy a tener que elegir una pantalla que tenga mayor needs para soportar ese brillo y que la imagen se vea adecuadamente y ni hablar con todo el tema de resolución, ¿No? Entonces, en la parte superior derecha yo le hablé, yo no tengo, le armé una regla memotécnica donde donde se va a encontrar, por ejemplo, todas las pantallas están alone, empiezan con LH y después sigue el size o la pulgada que tiene la pantalla y después es la serie y cada letra de cada serie tiene su significado, ¿No? La letra Q, por ejemplo, es todo lo que es QLED, ¿No? Todo lo que es Ultra HD, ¿No? Claramente es una resolución de 3840 por 2060, ¿No? Pero, por ejemplo, nos encontramos con la letra P, que es todo lo que es Full HD con una resolución de 1920, ¿No? La M, la B, ¿No? Son los, los, los tiempos de operación, ¿No? Y después la última letra que es la tercera es el año de fabricación que eso es más que nada es una referencia de Samsung. Se van a encontrar también con la letra H que puede ser, que es la parte del High Bridge, ¿No? Que es el mayor brillo que acá nos vamos a encontrar con pantallas de arriba de 500 nits incluido, ¿No? Entonces, fíjense la oferta que hay que es muy grande, hoy Solution cuenta con toda la línea de BJ, la línea QVN, QVR, en toda la línea de Entry Level, ¿No? Y en todos su size, ¿Ok? Después toda la línea PMF, PMH, QMR, QMN y QMF, en todas esas líneas es donde más se contiene el inventario, ¿No? Y la línea PHF si requiere de alguna manera algún, algún, alguna solución con, con alta resolución y con alto contraste de brillo, ¿Ok? Bien, nos metemos en la parte de Video Wall, ¿No? Yo siempre digo detrás de una solución de pantalla siempre, siempre el usuario final requiere de un Video Wall, no solamente por ejemplo en una sala de conferencias como le mostré, sino también en un, en una recepción de esa empresa, ¿No? la gran diferencia de un Video Wall versus una pantalla son, es el, el, el Bessel o sería el, el borde que conlleva cada uno de esos módulos, de esas pantallas, donde hacen que la imagen a un, a un nivel de visualización se vea completamente en una sola pantalla, ¿No? ¿Se puede armar un Video Wall con pantalla de Stanalone? Sí, es correcto, pero tengan presente que cada pantalla tiene su borde, si unimos a esos dos bordes podría tener determinados centímetros que me va a hacer que la imagen tenga esas, esos, esos Bessel de alguna manera partida, ¿No? Entonces, como verán también es una oferta muy grande, ¿No? Acá se divide en 46 y 55 pulgadas, ¿No? Detrás de cada una de la pantalla existe un, un walmón, ¿No? Que sirve para soportar esa pantalla, ¿No? Pero también, como verán acá, no se tiene en cuenta tanto la resolución, sino, se tiene en cuenta los nits, es el brillo que contenga cada una de esas pantallas, porque generalmente los Video Wall están expuestos a más luz. Y lo que hay que tener presente es el Bessel, ¿No? Es, es, es la división entre cada pantalla. Cuanto menos Bessel tenga, la imagen va a ser toda una en esa matriz de pantallas. ¿Ok? Bien, seguimos. Pantallas Outdoors o Semi-Outdoors, ¿No? Que también contamos en inventarios, ¿No? Acá van a encontrar ya un nicho de mercado más de retail, más de, 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 de restaurante, de locales de comidas rápidas, por ejemplo, donde, este tipo de, o de información vía vía pública, ahí, me enfoco a un nicho de mercado más de gobierno, por ejemplo, o a un mall, ¿No? Donde visualizan sus promociones, ¿No? Claramente, fíjense, que, que existen pantallas Full Outdoors y Semi-Outdoors, ¿No? Donde, donde, la gran diferencia que hay es el tema de los nits. Fíjense que acá estamos hablando de nits superiores a los 2.500. ¿Qué quiere decir esto? De que van a estar expuestas a la luz y la tengo que contrarrestar con mayor brillo. Bien, seguimos un poco con toda la parte de pantallas interactivas. Como le comenté, en el ambiente corporativo, ¿No? Existen salas de reuniones donde generalmente se interactúa esa, ese personal. Flip es una de las pantallas, pero también existen la serie QBN o PMF que son pantallas touch, ¿No? Donde, la gran diferencia entre, entre un flip y un, y un, y un, QBN es en el, en el, en el touch y en la interacción que se obtiene entre el usuario y la pantalla, ¿No? Hoy para que tengan presente una QBN, por ejemplo, están homologadas con soluciones de Cisco, de colaboración, ¿No? flip está homologada también con todo lo que es Office 365, entonces, de alguna manera todo lo que yo pueda visualizar en una flip, ¿No? Lo están visualizando ese grupo on-site y como también remoto, ¿Bien? ¿Dónde, dónde puedo poner este tipo de pantallas? Claramente, en un ambiente corporativo, en una sala de reuniones, en un local de comida rápida, ¿No? diseñando una oferta de alguna manera o un software para todo lo que es consultas, ¿Ok? Bien, Hospitality, en los estados anteriores le hablé de todo lo que es soluciones para hoteles, ¿No? Ahora nos vamos a ahondar más en todo lo que es la pantalla adecuada para el hotel, Todo lo que es pantallas de Hospitality hoy, la oferta que nosotros tenemos en inventario son todas Ultra HD, ¿No? Y soportan las dos tecnologías más marcadas que tienen hoy los hoteles, que es el Coaxial y todo lo que es el IPTV, ¿No? El software que maneja cada una de las pantallas se llama Link Rich, ¿No? Es un software propietario de Samsung donde vas a permitir de alguna manera manejar todo el contenido de esa pantalla instalada en cada una de las habitaciones en cada uno de los pisos, ¿No? Yo siempre digo una solución en un hotel no solamente está dada en la pantalla que va a estar dentro de la habitación sino va a estar dada también en todo lo que es pantallas stand-alone y también en un video wall y ahí empiezan a convivir diferentes soluciones con diferentes software por ejemplo el Magic Info en todo lo que es stand-alone y video wall y Link Rich en todo lo que es hospitality ¿Bien? La serie 690U y 470 es la serie que hacemos foco en todo lo que es las soluciones de hospitality 470 es puramente coaxial y de alguna manera son para determinados hoteles para donde la infraestructura del cableado no migró a ese cable VTP o a esa señal de cable digital toda la línea del LED acá fíjense la cantidad y de series de productos que existen pero yo les preparé las que generalmente hacemos foco para determinados proyectos acá lo que hay que tener presente es el pitch es la distancia que tiene de LED a LED yo siempre pongo este ejemplo si ese LED va a estar instalado en un ambiente donde el tránsito de personas que van a disponer es muy cercano voy a necesitar un pitch más pequeño diferente es por ejemplo en un LED de una vía pública donde va a estar instalado por ejemplo en una pared o en un edificio donde yo tengo que tener un pitch más diferenciado para que esa imagen se forme adecuadamente ¿no? acá claramente lo que hay que tener presente no es el bezels sino el pitch la resolución y el nivel de brillo o el nivel de nits que vamos a tener existe una herramienta muy usada por Carlos y por mí y ahí los invito para que lo realicen al final de la presentación se las voy a mostrar que sirve para configurar un LED de manera online ¿no? que está dentro de la web de Samsung donde ustedes ponen las dimensiones eligen la resolución eligen el nivel de pantalla y directamente le arman la matriz para que lo puedan cotizar adecuadamente bien otras de las opciones son LED outdoors ¿no? como les comenté si existe alguna oferta algún proyecto con determinada solución donde la pantalla va a estar expuesta a luz o al exterior hay una oferta muy interesante y fíjense el nivel de needs que tiene esa pantalla o ese módulo estamos hablando arriba de los 6000 needs ¿por qué? porque va a soportar condiciones adversas del ambiente y además el tiempo de operación estamos hablando de 100.000 horas porque son pantallas que están encendidas continuamente ¿ok? claramente estos tipos de módulos tienen un grado de rating de IP 65 ¿no? soportan agua soportan calor soportan frío soportan polvo ¿no? entonces fíjense la oferta que hay dentro de Samsung no quiero aburrirlo con cada una pero creanme que dentro del configurador están todas ustedes las pueden elegir y ahí hacen una adecuada configuración que más adelante se las voy a mostrar ¿no? bien The World ¿no? esta es la vedette lo que lo que más estamos impulsando con Samsung ¿no? el nicho de cliente de 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 este tipo de pantallas es high resolution high level ¿no? donde donde el usuario va a querer tener la mejor pantalla con la mejor resolución ¿no? existe en el mercado con el mayor tamaño ¿no? son pantallas que se construyen a medida es decir se elige las pulgadas necesarias la resolución necesaria el nit y directamente se manda a construir por parte de Samsung ¿no? ¿cuáles son los consumidores? por ejemplo un hotel en la suite presidencial o en la suite más importante del hotel van a querer poner una pantalla de esta calidad grandes empresarios que quieren tener su cine en su casa por ejemplo ¿no? grandes empresas donde quieren tener la mejor resolución dentro de esa sala de reuniones corporativas ¿ok? bien algunos ejemplos de The Wall como les comenté hotel como les comenté la parte de salas corporativas ¿no? algunos ejemplos de lo que es Video Walls ¿no? fíjense ese Video Wall instalado en una pileta de un piso elevado ¿no? mostrando ahí las últimas publicidades con una resolución impresionante ¿no? y ese Video Wall que está puesto en una vía en una vía pública ¿no? mostrando como les comenté fíjense ahí el tema del pitch que van a ofrecer ¿no? bien line up de monitores ¿no? no quiero ahondar mucho en esto porque hablar mucho de monitores simplemente hay una oferta muy grande está dividido en todo lo que es la línea flat ¿no? que es la parte más básica que son los LS 22 y 24 y 27 que es la serie SF350 ¿no? y si necesitan flap hasta 34 pulgadas está la oferta disponible ¿no? nos encontramos también con monitores high resolution monitores curvo monitores de gaming específicamente acá acá claramente lo que tenemos que tener presente es el tiempo de refresh que tiene esa pantalla porque los gaming de alguna manera están buscando mayor resolución mayor tiempo de refresco para que ese juego tenga la adecuada pantalla de acuerdo a esa placa de video que tienes instalado otra de las ofertas muy 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 usada nuevamente que es que es la parte del led curvo pero con posibilidad de dividir esa pantalla hoy en las oficinas lo que se hace es trabajar con una pc en de escritorio con doble monitor o con una nodule y con un monitor adicional hoy hoy samson ofrece la serie a partir de 27 pulgadas para arriba donde vos puedas dividir la pantalla en dos escritorios en un mismo monitor ok y eso no es es una aplicación que se baja de samsung y de alguna manera dividir la pantalla es gratis no tiene costo ni nada por el estilo claramente adiós al doble monitor como les comenté fíjense donde yo puedo tener mi windows y mi celular en una misma pantalla no y por ejemplo adiós a toda la parte del espacio recuperar espacio pantallas que son extremadamente flat para que puedan ser apoyadas sobre una pared bien porque samsung y ya para ir terminando porque la mayor potencial que tiene samsung es toda la parte de la gestión del contenido no todo está dado con magic info software que sirve para creación remota y onsite de contenido para esas pantallas no uno puede desplegar diversos y cantidad de contenidos a la hora que uno necesite lo puede hacer de manera remota puede de alguna manera gestionar fechas y horarios de esas publicaciones y además opera con una gran cantidad de display en un solo servidor yo siempre digo este es algo este software tiene un potencial a nivel de integradores donde ustedes mismos pueden ofrecer servicios a sus clientes es decir de que no solamente lo puede instalar el cliente final sino ustedes y ofrecer el servicio de gestión de contenido no solamente de esa pantalla de stand alone o de full outdoor o semi outdoor sino también de un video web por ejemplo y ustedes mismos van a gestionar ese contenido van a cambiar ese logo van a crear ese menú para ese local y ese es el gran potencial que tiene Magic Info como les comenté existen muchas herramientas para hacerle la configuración más fácil a ustedes por ejemplo LED configurator y video wall configurator y también a la hora de elegir una pantalla determinadas búsquedas para hacerle la selección más fácil créanme que yo utilizo mucho la parte del video world y es una solución donde es muy sencilla de utilizar a través de un determinado parámetro de espacios uno puede elegir la pared donde va a estar instalada elegir la pantalla de acuerdo a los needs y a la resolución que requiere el cliente se va agregando se arma la matriz y eso de alguna manera se exporta una vez que están registrados ustedes dentro en la web se exporta en un pdf para que le puedan compartir a su cliente final de alguna manera muy profesional ni hablar de todo lo que es la parte de led y si necesitan una solución para dimensionar una sala de reuniones también existe el hardware solution de samsung donde va seleccionando la cantidad de personas si requiere audio si requiere tipo de resolución y demás entonces arma toda una solución de samsung con 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 pantallas con soluciones de video y con soluciones de audio ¿no? hace unos años samsung anunció una alianza y la compra de harman ¿no? para quien no conoce harman es una de las marcas líderes en lo que es audio y videoconferencia entonces se van a encontrar que dentro de la oferta de audio y videoconferencia la marca harman bien va a ir terminando terminando porque samsung como le comenté porque es líder en el mercado porque tiene una oferta de producto muy versátil a todos los segmentos de mercado enfocándonos mucho a lo que es signage hay ofertas de led hay oferta de lfd hay oferta de monitores y no me quiero meter en toda la parte de lo que es tv smartphone y refrigeración y memoria y demás porque no es nuestro foco hoy el foco es signage pero samsung está posicionado como una de las marcas líderes en el mercado y ni hablar en todo lo que es signage como le comenté existe una web que se llama display solution punto samsung punto com los invito para que para que ingresen a esa web y vean que es muy sencillo porque existe toda esta oferta de productos dentro dentro de esa web todos los configuradores y la parte de los recursos de cada productos manuales pdf con la presentación del producto si vamos a toda la parte de nichos de mercados existe un brochure exclusivo para retail existe un brochure exclusivo para corporativo para toda la parte de malls no entonces hay un montón de brochure disponible para ustedes bien por mi lado agradecerles por el tiempo están muy bien con el horario voy a abrir el micrófono para el que tenga alguna pregunta acá justamente nos acompaña Claudia Jiménez es nuestra channel distributor de Samsung que también es un honor tenerla porque también nos puede ayudar con algunas de las consultas o fui muy claro o están todos no están viendo el monitor están todos almorzando están todos en facebook dice acá Carlos alguien que rompa el hielo no hola hola a todos parece que quedó todo bien claro la información que le pasó a Javier aquí en conjunto con Javier cualquier duda que tenga o pregunta por favor nos dejan saber que tienen nuestras informaciones ustedes yo supongo que Javier tiene entrevistado de los presentes aquí, ¿cierto? les vamos a enviar un correo general a todos para presentarnos y tener información a todos ahí José, Julio Núñez me consulta el registro para el uso de la aplicación, bien buena pregunta dentro de la página de Display Solutions en la parte de soporte y en la parte de Magic Info Web Manual ahí mismo existe un link donde pueden descargar el Magic Info ¿no? es un trial que dura aproximadamente unos 30 días ¿ok? se tienen que instalar el Magic Info Server ¿no? en en una en un servidor y a través de ese servidor van a conectar esa pantalla y esa licencia le va a poder le va a poder ayudar a visualizar esa pantalla para gestionar el contenido de todas maneras Julio tengo tu mail me voy a poner en contacto para ayudarte a descargar esa licencia perfecto ¿alguna otra consulta más? hola a todos espero que estén escuchando en un servidor pero bueno la idea es que con el equipo que tenemos ahora podamos mover más los mismos proyectos que ustedes pueden tener con sus clientes o crear generar nuevas oportunidades siempre van a tener el soporte de su servidor o su representante y por supuesto los representantes los programas que son de para cualquier para cualquier eh local así que estamos todos en el de entonces básicamente es también para tener la disposición y muchas gracias por su participación y continuemos con sus actividades por continuidad que sigan a de toda la familia de toda la familia van a finalizarse más más de confianza cuando hablen con sus clientes gracias a todos gracias Claudia bueno si no hay más consultas les agradezco por el tiempo a cada uno me voy a poner en contacto con con los que se registraron y los que estuvieron presentes para ver si tienen alguna duda y y habrán más pronto voy a estar también informando un próximo webinar más enfocado todo lo que es la utilización de de magic info porque sabemos que es que es el software que de alguna manera diferencia del resto y sé que no es tan fácil de manejarlo así que nuevamente gracias damos culminada la la sesión de samsung signage y espero contar con ustedes con los proyectos para poder ayudarlos gracias nuevamente y estamos en contacto gracias javier abiertos y no